Voy a cantar un corrido que todos van a escuchar para recordar a un amigo que ya se fue a descansar muy alegre y parrandero fue que un vino sin ventas en el 8 de enero del año 56 el estado de Durango en la sierra del mezquital ahí nació aquel muchacho del que yo les voy a hablar y ahí se fue a Nayarit dejó su tierra natal en ese pueblo crecido trabajo sin descansar a Diosito le pedía más fuerzas para anunciar cuando ya era un hombrecito se fue para Mazatlán por ahí se quedó en tiempo pero quería navegar se vino para la paz con ganas de progresar con ganas de progresar con ganas de progresar Su amistad Su oficio fue de albañil Nunca se salió a rajar Honrado y trabajador Un hombre de respetar Y volvió a una muchacha Que le asustó conquistar Después se casó con ella Formando un hermoso hogar Luego nacieron sus hijos Que nunca lo han de olvidar Me gustaban los corridos De los que canta Churipega Uno de sus favoritos Cuélleme te dio fierro Cuando sus hijos lo escuchan De tres bonitos recuerdos Adiós esposa querida Yo ya me voy de este mundo Adiós mis hijos y nietos Nunca se olviden de mí Nunca se olviden de mí A no todos mis amigos Comen y gritan por mí Vuela, vuela palomita Para la cena que fue al mar Y le está toda mi gente Que no paren de cantar Aquí terminan los versos De chupido Sin ventajos Ay, disculpe usted Gracias 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 Gracias